Las estaciones de medición del Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur detectaron un aumento sostenido e irregular de los niveles de medición en el cráter del volcán Villarrica. Aumentó la temperatura, la sismicidad, la fluctuación del lago de lava y la expulsión de piroclastos. La alerta naranja sorprendió a turistas y deportistas en el volcán, lugar desde el cual se les ordenó evacuar porque se cerró el ingreso en un radio de 8 kilómetros ante el peligro de una erupción. Pero lo encontramos que estaba al cierre y que no se podía pasar por el tema del volcán. Mi hija estaba en Temuco y me avisó, me dijo mamá, me dijo van al volcán, ella sabe que venimos siempre entonces me dijo no porque está cerrado y yo no le creí, vinimos y no encontramos con esto. Estábamos disfrutando y nos avisaron que sabía que estaba alerta naranja, así que teníamos que evacuar, empezar a descender, se cerraron los negocios, el andarivel se detuvo, así que empezamos a descender nomás, estábamos haciendo snowboard y así que bajamos y bueno, ahora tuvimos que hacer dedo para bajar porque habíamos acordado a un amigo que nos venía a buscar pero ya como está cerrado el paso, así que todo se estaba moviendo muy rápido, la verdad que descendiendo rápido. Los alcaldes de las comunas de Bucón y Villarrica suspendieron las clases en 22 establecimientos educacionales en zonas urbanas y rurales de sus comunas mientras se continúa evaluando la situación de riesgo. Se suspenden las clases presenciales, los colegios van a permanecer cerrados, pero tenemos tres días que con el Ministerio de Educación tenemos que hacer la planificación si esto va a tener que continuar en estas condiciones o vamos a cambiar con un plan distinto a lo que estamos aplicando en el día de hoy. Nosotros en Villarrica, solo la parte rural, en la zona donde está más complicado que la zona rural y Ricanray, hay ocho colegios rurales y dos jardines infantiles, los cuales también vamos a suspender. En la zona de mayor peligro, ante una eventual erupción, se ordenó la evacuación de más de 70 familias. También se evacuaron pacientes de los hospitales de ambas comunas para que estos centros de salud estén habilitados ante una situación de emergencia. Nosotros entendemos que esto no es fácil, no es evacuar de un día para otro, hay que hacerlo de forma paulatina, de forma progresiva y en eso estamos prestándole toda la colaboración a los municipios para que así se haga. Pero obviamente siempre, en estos casos usted tiene experiencia, hay una resistencia por parte de las familias a hacer una evacuación rápida y espera muchas veces que esto vaya creciendo para hacer la evacuación. Nosotros obviamente estamos trabajando para que la evacuación se haga lo antes posible. Cenapred también confirmó alerta amarilla para las comunas de Panguipulli, en la región de Los Ríos, y Curarrehue, Pucón y Villarrica, en la Araucanía.